¡Buenas señores! ¿Cómo están? PCT reportando Salever. Vamos a hablar sobre el iPhone X, uno de los iPhone todo pantalla y el primer todo pantalla de Apple de lanzarse al mercado que muchos están considerando en comprar en este 2020 y se convierta en su iPhone de este nuevo año. Pero yo vengo a decirles alto ahí un momentito porque les tengo que explicar un detalle. Me van a llamar loco pero tengo que decirles que razonablemente y de una forma analítica el iPhone X no vale tanto la pena en este 2020 y no es porque sea un mali device o porque se encuentre cerca de quedarse sin actualizaciones, todo lo contrario. Es un excelentísimo dispositivo premium con muy buenas características internas y todavía tiene un largo camino por recorrer. La objeción está en el precio que maneja actualmente que son entre los $650 hasta los $800 dólares que es el rango que podemos encontrar en Amazon de iPhones X nuevos, no los recondicionados porque esos sí están entre $550 para abajo pero esos no entran acá en consideración. Estamos hablando de iPhones nuevos selladitos en su cajita y el iPhone X maneja estos precios en su condición de nuevo, ahora tengan en consideración el iPhone 11 nuevo de 64 GB selladito que lo podemos conseguir por $699 dólares. Si tengo $700 dólares y estoy por elegir entre dos iDevices, uno que ya tiene sus dos años que es del 2017 que tiene características de ese año y otro que tiene características frescas que es reciente, que tiene las últimas cámaras, una mejor resolución, una mejor batería, el último procesor del momento y un mejor hardware, cuál sería razonablemente el que debería elegir, obviamente el más reciente. Ese es el caso del iPhone 11, por lo mismo que podemos pagar un iPhone X nuevo selladito en su caja, también podemos llevarnos un iPhone 11 selladito en su caja con su 64 GB, color seleccionable el que nosotros queramos, con un mejor equipamiento, con mejores características, con mejor todo. Y no me vengan a querer poner que la pantalla del iPhone 11 es de muy mala calidad, que tiene una resolución pobre, eso ya es falsísimo, se ha demostrado totalmente que es una muy buena calidad, es la misma calidad que tenemos en el iPhone XR, lo vengo repitiendo desde ahí y lo vuelvo a repetir con el iPhone 11, una muy buena pantalla que no va a decepcionar a nadie. Es por estas razones que de manera objetiva y analizada no recomendaría comprar un iPhone X en el 2020 porque podemos llevarnos por su mismo precio un iPhone 11, eso sí, usuarios de iPhone X que me están viendo tranquilos, no hay nada que preocuparse, les vuelvo a repetir lo que dije al principio, ustedes tienen un excelente dispositivo y tienen todavía potencia para muchos años, mucho desenvolvimiento. Es más, en estos momentos no les recomiendo cambiar a ningún otro iPhone, manténgase con su iPhone X hasta el lanzamiento del iPhone 12 porque ahí van a sentir un verdadero y tremendo cambiazo, este video es para aquellos que no tienen un iPhone todo pantalla y están pensando en comprar uno y consideran altamente la opción del iPhone X. Si tiene alguna duda o consulta aquí debajo en la cajita de los comentarios los voy a estar atendiendo, suscríbase en este botón rojo que cada vez somos muchos más y también active la campanita de notificaciones para que se está al tanto sobre todo el mundo Apple con un lenguaje objetivo, directo y claro al instante y además dejarme su monito arriba para calificar este video. Les recomiendo seguirme en mi canal secundario cineflexpress que estamos reseñando las películas de estreno muy bien analizadas, estoy seguro que el contenido le va a encantar y también sígame en el arroba flashpct en Twitter, eso ha sido todo por hoy, yo soy PST, nos vemos en la próxima.